¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachos aquí. ¿Cómo estamos? Finalmente voy a hablar no de una serie, no de una película, sino de un mediometraje extraña forma de vida, que es el segundo mediometraje que ha hecho Pedro Almodóvar, uno de nuestros directores más conocidos. Así que bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, tenemos que Pedro Almodóvar es uno de los máximos cineastas que tenemos en este país. Yo he visto varias películas suyas, unas me han gustado, otras no tanto, pero resulta que últimamente está prefiriendo hacer mediometraje. Ya realizó uno, la voz humana, el cual todavía no me he podido ver. Y este era uno muy llamativo, porque era en el oeste, tenía a Ethan Hawke, tenía a Pedro Pascal, es decir, un actor súper famoso ahora. Así que había muchísimo interés en verlo, a ver qué hace en el oeste con estos dos súper actorazos. Y nada, pues la verdad es que es bastante interesante. A mí el tema del mediometraje me fascina, porque bueno, pues no es algo que se toque mucho, es decir, se suelen hacer muchos cortometrajes, se suelen hacer películas, pero no hay mucha gente que toque el mediometraje. Pero vamos a ver, es que es Pedro Almodóvar, básicamente él ya tiene una marca construida, cualquier cosa que haga la gente va a verlo. De hecho, creo que se proyectaron en el cine o cuando es la voz humana. Ya es claro, yo no me cojo con ningún cine que proyecte mediometrajes, salvo que sean de un director tan famoso. Así que bueno, pues oye, que está bien, porque también es un arte muy complicado. De hecho, hay muchos actores, veteranos en Estados Unidos, por ejemplo, que le tienen mucho respeto al cortometraje, le tienen muchísimo respeto, porque dicen que es que cuanto más tiempo, más fácil explicar las cosas. Pero resumirlo todo, cuanto más resumido está, más complicado es. Hay muchos de esos que les tienen muchísimo respeto. Pero claro, pasa que en los cortometrajes es como lo más rápido de hacer, es decir, es muy barato de hacer, tiene esa habilidad y es como una duración muy asequible para los jóvenes que ya están. Entonces, claro, hay muchísima morralla. Así que centrándonos en esto, nos llevan al oeste, donde tenemos a Ethan Hawke, que hace de un serif, y aparece Pedro Pascal, una persona de su pasado y por la cual tiene unos sentimientos. Y él, pues claro, tiene unos sentimientos encontrados porque él es un hombre, que bueno, pues es un serif y no acepta este amor que sintió por él en el pasado. Pero no ha venido simplemente porque sí, viene con una intención oculta. El hijo de Pedro Pascal ha cometido un delito y entonces pues Ethan Hawke va a detenerle y él viene pues a usar esta conexión pasada para poder salvar a su hijo. Todo el rato, claro, me encanta porque es un mediometraje bastante bien hecho. O sea, la producción está genial, el vestuario obviamente, todo. O sea, todo lo que te recuerda al oeste. O sea, el vestuario, las localizaciones, la trezo, todo está maravilloso. Pero sobre todo, donde recae es la relación entre los dos. Este amor imposible que lo dejaron en stand-by hace más de 20 años, que ahora vuelve, pero claro, con unas intenciones ocultas, sí o no, porque eso hasta el final nunca se sabe. Tenemos, bueno, como nunca se puede haber perdido el oeste, tenemos pues una tripleta hasta de apuntes de pistola. Y la verdad es que me gusta porque simplemente esto resuelve una duda muy básica, que es qué pueden hacer dos hombres solos en un rancho. O sea, qué pueden hacer. La respuesta más fácil del mundo, cuidarse de uno al otro. Claro, es una cosa muy, como digo, ¿no? Tenemos a Pedro Pascal, que tiene un interés, quiere al hijo, pero también tiene el conflicto con el otro. Entonces, es un poco el personaje que nunca sabemos a dónde va a estar. También creo que responden a un bolsa y zanjado, que hace muy buen papel y que también, ¿qué va a pesar más? También su deber hacia la ley o, bueno, la ley y además para más Inri con su hermano, ¿sabes? O sea, con su hermano, que le hizo una promesa, un familiar. ¿Es alto? O el amor que sintió por Pedro Pascal en algún momento, la verdad. Así que, la verdad es que para mí ha sido un mediometraje muy bueno. A mí me ha gustado bastante y la verdad es que yo lo recomiendo. Espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao. Chao.